Hola Spirters, ya visteis como hice una explicación así super completa y super compleja de Bitoku a lo chiquito la calzada pero, pero haré una más normalita y normal, pero para comenzar como he visto que es un mega cajote y unas mega instrucciones de aquellas que hay que tener el desfibrilador a mano pues he preparado este vídeo para que veamos todo lo que hay dentro toda esa caja que está llena de pequeños mippets, cartones y cosas pues ahí va este vídeo y luego más adelante esperad atentos que vendrá un vídeo con la explicación el cómo se juega, ya veremos, ya veremos porque es una complejidad que lees esos manuales pues oye a ver, yo puedo exponer mi vida por vosotros pero a veces, bueno ya veremos, ya veremos ahí va este vídeo para que veáis todas las chucherías y todas las cosas que tienen dentro vamos a ver lo que viene aquí en la caja, es un juego que se llama Miriam, el Vice, aquí tenemos un capa de espaldas, la criatura que me suena y al fondo el Bitoku, el espíritu del bosque que se marcha, que quiere marchar y estos tienen que haber puesto en la primera edición pues tienen en la promo, como viene siendo últimamente de Virgo en sus juegos, aquí el lateral, luego es el bichillo este que luego es el bichillo de The Shield que va a cuatro patas, de uno a cuatro jugadores, de tres minutos, pim pam bichillo mono por aquí, bichillo mono por allá, por aquí otro bichillo mono haciendo cosas con mosca, bitoku, espíritu del bosque, el agua y para colocarlo vertical si quieres, el detalle bien cuidado, no como otros juegos, tiene las dos opciones en la parte de atrás, vemos el capa y vemos todo el mega tableraco que de primeras lo ves y está ese personajillo tan simpático un día les explicaré, aquí tenemos el código QR, para ver que va, bla bla bla, instrucciones vamos a abrirlo, no es falta de cuchillo ni nada, ni dragas de hobby ni nada, vamos a abrir venga, a ver, venga va tira, a ver, venga va, a ver, ahí fuera nosotros no queremos conservarlo, ni dejarlo planificado ni nada, como hacen otros aquí no hay problema, no hay peligro, no nos ponemos al polvo, a ver, vamos a ver, a ver, fuera fuera, a ver, venga, ahora, fuera, patiquillo, bueno, porque si quieres conservar la pegatina pues ya se ha perdido, se ha cargado, así que, vamos por adentro, abramos esto, tan 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 el big taco, tacto se lo decía ahí, no hay nada adentro, vamos a ver el bosque impreso o algo, el rollo como el luna capital, vamos a dejar esto por aquí, a ver, instrucciones, en inglés uff, esto me tengo, uff, uff, cuenta regla, pero bueno, es que a ver, uff, a ver, fuera esto Q, el espíritu del bosque, igual esta portada me gusta más que la, que la portada final eh, igual ya que ha puesto esta, aunque mola el bicho volador eh, pero, a ver, mira el dibujo pimpam, uff, largo, largo, ya sabéis, ya mata a la gente, hay gente que disfruta leyendo reglas y explicando a los demás, no hace falta que paséis por ese momento de leer reglas y intentar comprenderlas a priori, hay gente que está encantada, le hacer un favor luego tenemos esto, que es la ayuda de juego, ostras, madre mía, la ayuda de juego que es más larga, que, 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 que instrucciones de muchos juegos, a ver, bueno, a ver, aquí viene a ver, cartelica, a ver, mate, cartelica, ضe mis bolsa individuales, a ver, aquí, venga, a ver, venga va ahora, a ver, que es por aqui, esto veis, esto veis…? esto veis aquí… esto es algo, esto es algún un elemento a cultivar, vamos a verlo, pues si hago impreso en un lado, así como muy chulo, a ver, vamos a sacarlo, a verete, color gris, a ver si va aquí dentro, mira, hola, el saque con su tacita al lado, su botellica, para que pase, ponerse moreno, a ver, el desayito de, los mimpers son muy agradables, los ves y dices, que guay, no sé si luego te gustará o te gustará, pero el mimpers está guay, a ver esas cosas amarillas, para cada jugador, esto que es, esto parece, pues algo vegetal, pepinos, pepinos, o así, con las capas le gustan mucho, ah, estos son los, como una especie de tus, tus, tus trabajadores, que mandas a los lados, que por un lado están dormidos y por otro lado, no, y aquí una especie de cebollita, son los yokais, que también, recolgues a salir del tablero, marcando cosas, esto es madera, mira una maderita, que chula, un lado, el corte del tronco, mira una maderita, un cagatillo de estos, también, no, un cagatillo del ritoco, que más de por aquí, a ver, bolsita, es que no se acaban las bolsitas, eh, mira el tronquito, mira lo que chulo, para el tronquito, vaya, por aquí, venga, afuera, ¿qué más aquí? más cositas, a ver, esto de cada jugador también, cada uno tiene, ¿esto qué es? no, nada más, y este es el azul, a ver, mirad, 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 mirad el hitoku, tochazo, que solo sería para marcar dónde estaba, y luego los, los turnos, si no recuerdo más, wow, la policía de los tronco también, a ver, los trabajadores, las zapatillas, ¿qué pasa en zapatillas? son como señores, los bichos dormidos, esto, lo de la antihumedad, que, joder, no, viendo que hay gente que abre la caja y se la encuentra húmeda, pues, me voy a tener en la mano, son como ardillicas, jokais, ahora todo eso que hemos sacado para adentro, y ahora de nuevo, a ver, ¿qué me hay por aquí? cortecito, mira, aquí tenemos, me voy a fijar la policía por el lado, parís, sí, los trailers, eh, un juego con trailers, trailers a los lados, polis, a ver, venga, por la policía de las mandangas, para tía, para eso, fuera, vale, te la probo, que son unas, unas puertas stories de estas, con algún modificador diferente, a ver, más cosas por aquí, dados, daditos, transparentitos, tamaño, bien, minicartitas, ahí te explico, los logos, está bien, porque uno de los pillas, ves la lógica, pues, sin problemas, el dorso de las cartas estas, muy chulas, me gusta mucho, estos son los yokais, que van a sustituir, al espíritu del, del bosque, el tableraco, el mega tableraco, no sé si sería una cosa individual, o algo, pero ahí está, el tableraco, fíjate, con eso, para poder meterle las cosas, es a partir de jugadores, se está ahí dentro, y lo ha atafado, a ver, el que podría jugar solamente, pero ahí, el coloque, un día os hablaré de coloque, que no he conozcado yo, coloque, muchos lo conocéis, muchos me han preguntado, ¿qué hace coloque aquí? pues un día os lo explicaré, un día os explicaré, qué hace coloque ahí, esa es la parte de arriba, del tablero, hostia, cuánto troquel, troquelazo, troquel, para nada de tomar, y esto es una promo, para el Silk, uno de los objetivos, que hay en el Silk, que también tengo que hacer el vídeo, ahora estoy pendiente, el otro día os entrevisté a Rock, y ya que sale Bitoku, y se recupera el Silk, pues también lo voy a recuperar el Silk, y para que tengamos las dos entregas de este universo, las tengáis ahí a mano y controladitas, esto se pone arriba de todo, y es el camino que hacen los peregrinos, ahí para iluminarse espiritualmente, en los templos y tal, que viene con dos caras, una para dos jugadores y uno, y otra para tres y cuatro jugadores, si no recuerdo mal, más tableros, aquí luego vienen los tableros individuales, a ver, madre mía, es que, para destroquelar también, ojo, hay gente, que disfruta y me gusta, me gusta, hay un recorto que me gusta, pero si se observáis mucho, hay gente que está encantada, de destroquelarlo, vuestras cositas, y poner ahí las, las cosas en su sitio y demás, porque le gusta, le gusta, tiene un poquito de toque, y le decís, es que si no lo arreglas, se va a quedar así, mira las cartas de los yokais, Nezumi, la regata, Shinokami, que es el malo de Sir, y Onomushi, es el, que luego son las como ovejas, es decir, Kitsune, no, todos los yokais, todos los yokais, y, estos quieren ser aspirantes, a ser de espíritu del bosque, y bueno, haciendo cositas, a ponerse la mesa, y vas cogiendo, para seguir por un lado o por otro, aquí tenemos los, los bitokus, que hay, hay varios, espíritu del bosque, grandes, los vas cogiendo, los pones en tu tablero, vas con bando luego, si tienes este, luego los más con el otro, es un jueguecito que al principio, abruma con tanto, tanta cosa, tiene un entorno muy chulo, que eso ya te ayuda, a estar jugando así, agradablemente, pero al principio, aturullo un poco, pero bueno, y eso es, más o menos, todo lo que ve en la caja, he visto un montón de cosas, y en breve os explico, ¿qué tal? me parece a mí, suscríbete al exporto, suscríbete ya, es fácil, con el juego, no lo dejes adaptar, suscríbete al exporto, suscríbete ya, suscríbete.